Momentos de tensión y angustia fueron los vividos desde horas del mediodía este sábado 29 de mayo en el sector conocido como Obras Públicas de la Ciudad, luego de que las fuerzas militares y de policía llegaran al sitio y trataran de despejar la vía tras la orden presidencial emitida este viernes, en donde se ordenaba quitar bloqueos e impedir nuevas barricadas. La situación se tornó tensa en el momento en el que el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, Conagua, tratara de dispersar a los manifestantes, quienes seguían en la vía como forma de resistencia. Minutos más tarde, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública no se hicieron esperar. Los uniformados lanzaban gases lacrimógenos mientras quienes protestaban hacían frente a la situación. En video, un joven señaló según él que estarían usando elementos ya vencidos para dispersar a la población. En donde estamos haciendo una denuncia pública del ESMAD, lo que está utilizando contra nosotros, gases vencidos, gases vencidos. La fecha de vencimiento del año 2016. Ahí podemos revisar fecha del año 2016, ahí queda la fecha del 2016, donde nos estamos nosotros matando, no solamente de gases lacrimógenos, sino de hambre, con esas reformas nocivas que tiene el Estado colombiano. La comunidad, a través de videos e imágenes, denunció los daños que sus viviendas sufrieron tras los enfrentamientos y el llamado que les hacían a las autoridades, ya que los gases afectaron a menores de edad y demás personas que viven en los alrededores. Dios mío, mis tejas. Señor bendito. Oigan, pero están viendo, hermano, que hay niños. Los disturbios se extendieron hasta altas horas de la noche, mientras los habitantes del sector vivieron momentos de angustia y tensión.